Música Paneja sobre la arena, me baila cumbia caliente Con una vela prendida y con media de acuerdiente Con una vela prendida y con media de acuerdiente Música En el ritmo de Huacharaca, ya comparte mis cimbales Va marcando a cada paso, la fiesta de carnavales Va marcando a cada paso, la fiesta de carnaval Música Con sentimientos muy suaves, que salen del corazón Por una rosa que quiero, que pienso no sea ilusión Por una rosa que quiero, que pienso no sea ilusión Música Paneja sobre la arena, me baila cumbia caliente Con una vela prendida y con media de acuerdiente Con una vela prendida y con media de acuerdiente Música Con sentimientos muy suaves, que salen del corazón Por una rosa que quiero, que pienso no sea ilusión Por una rosa que quiero, que pienso no sea ilusión Música 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 Música